Hola, buen día a todos. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la planificación justa y en específico sobre el algoritmo de lotería y el Linux Completely First Scheduler. Nuestro equipo está compuesto por su servidor, Armando Valde Velasco, y por mi compañero Diego Santiago Gutiérrez. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿qué es la planificación justa? Bueno, esto se refiere a garantizar que el CPU se reparta de forma equitativa entre ciertas partes que pueden ser los procesos. Bueno, y no solamente de forma equitativa, sino puede ser utilizando ciertos porcentajes, como veremos a continuación en algunos ejemplos. El primer algoritmo que veremos es el de planificación de lotería. Este consiste en que se le asigna cierta cantidad de boletos a cada proceso, dependiendo de cuánto queremos que se le asigne de CPU. Y cada cierto tiempo se jugará a la lotería y se escogerá un boleto ganador para determinar qué proceso es el que se va a ejecutar a continuación. En el ejemplo siguiente se muestra que, por ejemplo, tenemos el proceso A y B, y A cuenta con 75 boletos, mientras que B solamente tiene 25. En este caso, lo que se quiere es que A se ejecute el 75% de las veces, mientras que B se ejecute el 25%. Lo único que debe saber el planificador es cuántos boletos existen en total, que en este caso es 100. Entonces, lo que se debe de hacer es escoger un boleto ganador del 0.99 en este caso, como ya se mencionó. Y el boleto que, el proceso que tenga el boleto ganador es el que se ejecutará a continuación. Aquí se muestran unos números que fueron los que salieron en 19 veces que se jugó a la lotería, resultando en la siguiente planificación. Como se observa, A se ejecuta aproximadamente un 75% de las veces, más no un 75% exacto. Aquí es importante remarcar que se logra una distribución de forma probabilística, pero no determinística, es decir, no es exacto este algoritmo. Sin embargo, mientras mayor tiempo se ejecuten estos procesos, se convergerá al resultado exacto. Se tienen algunos mecanismos en este algoritmo, y el primero es el de moneda. Esto se refiere a que, en lugar de repartirle nuestros boletos directamente a los procesos, se los repartimos a los usuarios. Y los usuarios se los reparten a sus propios procesos, utilizando cierta moneda interna que ellos decidan. Por ejemplo, tenemos dos usuarios, A y B, cada uno con 100 boletos, y el usuario A se encuentra ejecutando dos procesos. Al primero le da 500 boletos, y al segundo le da 500 también. Y bueno, en su moneda, él generó mil boletos, digamos, el usuario A. Y recordemos que en el contexto global solamente existen 100. En cambio, el usuario B nada más se encuentra ejecutando un proceso, y le da 10 boletos de 10 que generó. Por lo tanto, los boletos se convertirían en el contexto global, en el caso del usuario A, a 50 boletos de cada proceso del usuario A. En cambio, para el usuario B, se convertirían en los 100 boletos totales que se le asignaron a este. Tenemos el otro mecanismo que es el de transferencia, que consiste en que un proceso le puede prestar boletos a otro. Esto es principalmente útil en un ambiente de cliente-servidor, donde un proceso cliente le puede pedir a un servidor que realice un trabajo en su beneficio. Y para acelerar este proceso, el cliente le puede prestar sus boletos mientras está procesando su petición. Y ya cuando termina el servidor de procesarla, pues se los regresa, le regresa los boletos al cliente. Eso es lo que sucede. También tenemos la inflación. Y esto consiste en que un proceso puede aumentarse a sí mismo el número de boletos que tiene. Bueno, esto no es útil en un contexto, en uno de los contextos más convencionales, que es en un ambiente competitivo, porque un proceso puede monopolizar el CPU. ¿De qué forma? Pues aumentándose su número de boletos a una cantidad exorbitante. Y pues provocando que siempre gane la lotería a él y que los demás procesos nunca la ganen. Es decir, que nunca se ejecuten. Y esto solamente es útil cuando los procesos sí se confían entre sí. Una de las cosas más fascinantes del algoritmo de lotería es que es muy simple de implementar. Para ello solamente se necesita tener un generador de números aleatorios y una estructura de datos para almacenar los procesos en el sistema. O una lista. Para tomar la decisión de planificación, primero se debe escoger un número aleatorio, que será el del boleto ganador, del total de boletos, como ya se discutió. Entonces, como se tiene una lista ligada aquí, recorreremos esta lista utilizando un contador para encontrar el boleto ganador. Y la forma en la que ese contador nos va a auxiliar es que vamos a estar sumando los boletos de cada proceso mientras recorremos la lista hasta que encontremos el proceso en el que se encuentre el boleto ganador. Aquí se muestra una implementación breve que la pueden checar con calma. Y bueno, ahora vamos al siguiente problema que es cómo asignar boletos. Cómo asignamos los boletos a los procesos usuarios. Bueno, este es un problema difícil porque el comportamiento del sistema obviamente depende de la forma en la que lo hagamos. un enfoque para, digamos, resolver este problema es asumir que los usuarios saben qué hacer. Es decir, que ellos toman la parte que les corresponde de boletos. Sin embargo, esto no es realmente una solución y vamos a decir que el problema sigue abierto por el momento. ¿Por qué no usamos un enfoque determinístico en lugar de la aleatorización que se utilizó en este algoritmo? Bueno, pues la aleatorización nos permite implementar de forma muy sencilla como ya se observó, el planificador. Que si bien no es exacto, sí es aproximadamente correcto. De vez en cuando no va a conseguir planificaciones muy buenas que digamos, pero la mayoría de las veces sí es así. Si queremos un planificador exacto podemos utilizar el planificador de zancadas que es un algoritmo que cumple con la misma tarea pero es determinístico. Y bueno, este funciona de la siguiente forma. Cada proceso tiene un tamaño de zancada que es inversamente proporcional al número de boletos que tiene. Imaginemos que todos los procesos están en una carrera y todos inician obviamente en la parte en la salida, digamos. Entonces, si un proceso tiene muchos boletos pues queremos que se tarde mucho en la carrera. Es decir, queremos que se ejecute mucho tiempo en el CPU. Entonces su zancada va a ser más corta y va a llegar en más tiempo a la meta. Entonces se va a tardar más en llegar a la meta. Y bueno, ¿cómo llevamos cuenta del progreso global de cada proceso? Mediante una variable llamada pasos de cada uno. Entonces, cuando nosotros escogemos un proceso a ejecutar se va a escoger el que tenga el menor valor de pasos. Es decir, el que lleve menos progreso. Bueno, aquí se muestra un ejemplo que lo pueden checar con más calma. Por cuestiones de tiempo no voy a explicarlo, pero creo que está muy claro en las diapositivas. Y bueno, aquí se observa que la planificación sí logra las proporciones de forma exacta. A diferencia del del algoritmo de de lotería. Entonces, ¿por qué utilizamos? ¿Por qué vimos el de lotería si este aparentemente es mejor? Bueno, tienen ciertos dirían los estadounidenses trade-offs que son este pues intercambios que realizamos en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en el algoritmo de zancadas, pues es se debe de tomar en cuenta los estados globales para cada proceso. O sea, es más información de la que tienes que tomar en cuenta y actualizar. por ejemplo, si un nuevo proceso se ingresa a la mitad de ejecución del ejemplo anterior, pues ¿cuál debe ser su valor de pasos? Si es cero, pues va a monopolizar el CPU porque se tardaría mucho en alcanzar a los otros procesos que ya llevan tiempo ejecutándose. En cambio, con la lotería únicamente se agrega un nuevo proceso a la lista con el número de boletos que se tiene y la única información que se tiene que actualizar es el número global de boletos existentes. Por eso a veces es más conveniente evitar el mantenimiento de estado global o utilizar aleatorización a cambio de cierta precisión en el algoritmo como en este caso. Bueno, ahora hablemos del Linux Completely Fair Scheduler. Bueno, este es el primer algoritmo real de planificación que presentamos aquí, digamos real que se utiliza en el kernel de Linux y este implementa la planificación de partes justas de una forma muy eficiente y escalable. Sus principios de diseño o de funcionamiento es que gasta poco tiempo realizando decisiones de planificación gracias a su diseño inherente y la utilización de ciertas estructuras de datos eficientes que son apropiadas para ciertas tareas. Bueno, los planificadores son muy importantes porque, bueno, por ejemplo, se realizó un estudio en los centros de datos de Google donde se determinó que aproximadamente el 5% de toda la utilización del CPU fue de planificación. Entonces, imagínense, es muy, por una optimización muy pequeña se hacen ahorros millonarios, por eso es que es muy importante. Y bueno, su operación básica consiste en, se basa principalmente en una variable llamada vRuntime que quiere decir tiempo de ejecución virtual y bueno, esta lleva, bueno, como su nombre lo indica lleva a cuenta del tiempo de ejecución de cada proceso pero es, vamos a ver por qué es virtual más adelante. Por ahora, podemos asumir que en el caso básico en el vRuntime de cada proceso aumenta en la misma proporción acorde al tiempo real y cuando una decisión de planificación ocurre, pues el CFS nada más va a escoger al proceso con el vRuntime más bajo. Es una situación muy similar a la planificación de zancadas, es decir, vamos a escoger el que tenga menos progreso. Aquí hay que tomar en cuenta un aspecto. Si cambiamos de procesos muy pronto, pues el algoritmo va a ser muy justo pero va a cambiar muchísimas veces de contexto. Entonces, va a perder rendimiento. Por el otro lado, si se hacen pocos cambios de contexto, pues va a aumentar el rendimiento pero será menos justo. Entonces, se debe encontrar cierto balance. Y esta situación se maneja mediante ciertos parámetros que vamos a mencionar. El primero es Skate Latency. Este determina cuánto tiempo se van a ejecutar los procesos antes de considerar un cambio. Su valor típico es de 48 milisegundos y la forma en la que funciona es que el CFS divide este valor entre el número de procesos ejecutándose actualmente en el CPU. Y así se determina la parte del tiempo que se va a ejecutar un proceso. Bueno, la forma en la que funciona es que, por ejemplo, tenemos cuatro procesos ejecutándose y el Skate Latency recordemos que vale 48 milisegundos. entonces en un lapso de tiempo como tenemos cuatro procesos pues van a resultar pedazos de 12 milisegundos por proceso. Aquí podemos ver una imagen donde se ejecutan primero dos veces el Skate Latency que es de 48 milisegundos y se divide entre los cuatro procesos que tenemos. Entonces ejecutan 12 milisegundos cada uno en una forma round robin y después como terminan su ejecución C y D nada más queda A y B y se empieza a dividir ahí. Entonces podemos decir que tienen pedazos de tiempo dinámicos. Por otro lado tenemos la granularidad mínima que tiene un valor usualmente de 6 milisegundos. Bueno, ¿por qué tenemos este parámetro? ¿Qué pasa si hay muchos procesos que se ejecutan al mismo tiempo? Pues los pedazos de tiempo serían muy pequeños y habrían muchísimos cambios de contexto lo cual ya mencionamos que no es muy eficiente. Entonces se agrega esta granularidad mínima para tener un valor mínimo para para ejecutar los pedazos de tiempo y que no se gaste tanto tiempo en planificación. Por ejemplo, tenemos 10 procesos ejecutándose y si realizamos el cálculo original tomando en cuenta Skate Latency pues los pedazos de tiempo resultarían en 4.8 milisegundos. y ahora gracias a este parámetro pues CFS les va a asignar partes de tiempo de 6 milisegundos en lugar de 4.8 y si bien CFS no va a ser perfectamente justo durante el periodo de Skate Latency si se va a aproximar a una digamos solución suficientemente eficiente y suficientemente justa o sea es un valor aceptable. por otro lado tenemos la ponderación o niceness que probablemente algunos de ustedes ya han escuchado y esto se refiere a que bueno es una funcionalidad que tiene este planificador que nos permite ejercer cierto control sobre la prioridad de los procesos permitiendo a los usuarios o administradores darles un porcentaje mayor de CPU bueno como se darán cuenta esto es un concepto similar a lo de los boletos pero no se realiza mediante ese mecanismo sino mediante uno de Unix que se conoce como el nivel NICE de un proceso el parámetro NICE puede tomar valores desde menos 20 hasta más 19 con un valor por default de 0 y en este caso los valores positivos implican menor prioridad y los negativos mayor prioridad o sea están invertidos y la razón de eso es que bueno la interpretación de NICE es que cuando se es muy bueno o muy NICE no se obtiene mucha atención de la gente digamos en este caso de planificación entonces así se puede interpretar esto de NICE y bueno aquí se muestra el mapa que CFS utiliza para mapear las prioridades a pesos que los pesos son útiles porque vamos a ver a continuación la razón de esto entonces los pesos nos permiten calcular las partes de tiempo efectivas de cada proceso igual de la misma forma que se realizó pero ahora se toman en cuenta estas diferencias de prioridad la fórmula utilizada para realizar eso es la que se muestra aquí y bueno lo que es importante sacar de esta fórmula es que se observa que el peso es directamente proporcional al pedazo de tiempo es decir mientras más peso o mientras mayor prioridad mayor será el pedazo de tiempo que le va a tocar el proceso bueno también como consecuencia de esto el v run time también debe de ser adaptado y bueno ahora la fórmula toma en cuenta también el tiempo de ejecución que el proceso ha acumulado y lo escala inversamente por el peso del proceso y esto es muy similar a lo que sucedió con las zancadas es decir si nosotros queremos si el proceso tiene una prioridad grande pues se va a escalar inversamente el v run time o sea vamos a avanzar más lento es lo mismo que sucedía con las zancadas a mayor cantidad de boletos más lento vas a avanzar y vas a ocupar más tiempo en el CPU digamos así es como se puede interpretar esta fórmula bueno ya mencionamos que el CFS debe ser muy eficiente y para eso utiliza ciertas estructuras de datos una de ellas son los árboles rojinegros estas las utilizan se utilizan al momento de encontrar el siguiente proceso ejecutar que debe ser el que tiene el v run time más bajo entonces podríamos utilizar una lista ordenada pero esto no sería tan eficiente ya que al insertar a esta lista pues tomaría tiempo lineal y podemos hacerlo de una mejor forma que es utilizando estos árboles rojinegros entonces lo que hace CFS es almacenar los procesos en ejecución en un árbol de este tipo que es un árbol binario autobalanceado y pues tiene alturas de alturas logarítmicas lo cual garantiza que las operaciones a realizar como inserción búsqueda o eliminación sean de tiempo logarítmico aquí únicamente se mantienen procesos que se están ejecutando o que están listos para ejecutarse y si un proceso se duerme pues se va a remover del árbol y se mantendrá en otra parte del planificador bueno finalmente ¿cómo tratamos con la entrada salida y procesos durmientes? ¿qué pasa si un proceso que duerme por un periodo largo de tiempo llega otra vez al planificador pues lo que pasaría es que se causaría una inanición si se si se le asignara un valor de cero digamos de v run time porque sucede lo mismo que con la zancada tendría que alcanzar a todos los demás procesos sin embargo aquí lo que se hace para resolver este problema es que se le asigna el valor mínimo del árbol es decir el valor mínimo del proceso del proceso con el valor mínimo de v run time en el árbol entonces de esta forma pues ya no hay inanición de ningún de ningún proceso sin embargo hay un problema aquí porque pues los procesos que duermen muy seguido por periodos cortos de tiempo pues no obtienen su parte justa del CPU porque siempre se van a ir al final y le van a los otros procesos los van a alcanzar muy fácilmente entonces nunca van a obtener su parte justa tiene muchas funcionalidades el el completely first scheduler como muchas heurísticas para mejorar el rendimiento del caché para manejar multiprocesamiento y les recomiendo ampliamente que chequen los recursos que anexamos en la parte de fuentes consultadas porque esto simplemente es una introducción y hay muchísimas cosas muy complejas de este planificador y es muy interesante y como resumen pues tratamos la planificación de partes justas o proporcionales en tres enfoques primero fue la planificación de lotería luego la la de zancadas que logra lo mismo que la de lotería pero de forma determinística y el cfs que podemos ver como un round robin con pesos y partes de tiempo dinámicas y bueno eso fue todo por nuestra parte muchas gracias gracias